El establecimiento Amariello de Calamocha ha sufrido un robo en la madrugada del 22 de agosto. Los ladrones han forzado la puerta de atrás y han sustraído el dinero de los cambios y de lotería que el propietario guardaba en el bar. Yo esta mañana he venido a trabajar a mi bar, como vengo todos los días, a las 7 menos 20 de la mañana, y me he encontrado que me habían forzado la puerta de atrás, me habían reventado la verja, me habían manipulado el cuadro de luces, me han roto la alarma, han forzado la máquina de tragaperras, la máquina de tabaco, me han roto la máquina registradora y me han robado todos los cambios que tenía, el dinero de la lotería y unas series de lotería que tenía. Y hago un llamamiento en general, si alguien ha visto algo, que lo comunique para favorecer a la Guardia Civil y a la Policía, a ver si logramos entre todos conseguir encontrar a esta gente. Los hechos han tenido lugar entre la 1 y las 6 de la madrugada. Desde Guardia Civil se pide colaboración ciudadana para lograr dar con los autores del delito. No son nada de profesionales, porque fíjate tú cómo han dejado en la máquina de tragaperras, que han intentado, si son gente, llevan llaves y llevan cosas especiales y esto no. Ahora sé perfectamente o creo saber que el que lo ha hecho, desde luego conocía perfectamente donde yo recogía el dinero, porque fíjate si tengo cajas y cajones dentro de mi bar y han ido en exclusiva a él. Fuentes de la Guardia Civil informan que ya se ha abierto una línea de investigación para aclarar los hechos y dar con los ladrones. Fuentes de la Guardia Civil.